Hola, 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 Rosita se trajo su cola, de mismo color, hoy si se trajo sus colitas, ay de verdad de mismo color, celeste, celeste, viene combinado, como ella dijo, la pantera rosa, decía rosadito, con rosadito, tienes que portar una colita rosa, y una tropecita rosa, no se se escucha ahí, voy a afinar mi voz, un, dos, tres, llegaste, suscriptores me decían ahí, doña Elida peines rosita, fíjense que ni yo me he peinado, miren, ya me bañé, yo en sí, no, no tengo peinado especial, a veces me hago mi chunguito así, así como cabrón, porque por el calor, no se cuenta tener el pelo suelto, así, pero, ay si hay mucho calor, y más que como está el sol, ay no, que calor, por eso nos recogemos el pelo a rosadito, pero yo como me acabo de bañar, voy a esperar, aunque se le seque, si, y ahí me hago, porque así mojado, si, 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 se lo amarra, le duele la cabeza, o, dolor de cabeza, y el pelo se llena, ajá, da un mal reloj, y entonces igual, igual con la nena, la otra vez yo la, yo la bañé así rapidito, rapidito, y me dicen, me dicen, me dicen bien, me dolen la cabeza, decía mi nena, porque yo se lo amarré, o sea, la peiné, la amarré con un chunguito así, y ya, como que no, no, ella le gusta que se seque el pelo, y de ahí que se amarré, entonces, ahora me toca peinar a Rosita, vamos a peinarla así, rapidito, rapidito, porque, ¿quién te cortó el pelo, Rosita? tía, tía, sí, está bien chiquito, está chiquitito, pero, ¿ella puede cortar, o fue así, solo, no, ella puede cortar, solo, no, ella puede cortar, entonces, la felicito, porque me vino bien bañada, sí, me vino bien bañadita, desde temprano, ella venía así, bien bonita, me solté el cabello, Dios, y me solté el cabello, no, 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 pero bien bonito su cabello, fíjense que ella lo tiene, algo tía, necesito, muestra aquí, tú vas a hacerme, y listo, ¿viste Rosita? lo tiene algo tía, necesito, porque aquí el sol, lo quema, lo quema, sí, ah, no, no te lo haces a rucho, o algo, bien, bien, entonces, uno, pues, aquí, aquí lo tiene algo maltratado, fíjense que el sol, el sol maltrata el cabello, se le quema, entonces, ella aquí lo tiene algo quemado, se ve ahí, miren, sí, lo tiene quemadito, o sea, quemado en el sentido de que, cafecito, ah, ajá, que está bien, igual yo, a veces, mira, a veces, ahorita me lo corté unas puntas, porque se pone así como que, el cabello se pone ahí como que, cafecito, todo, todo como con florecita, le llamamos aquí, ¿cómo es la florecita? es así, así, las puntas, bien quemadas, cafés, cafés, aquí tenés, cafés, ¿se ve? esa parte está bien, cafés, esa parte, mira, le llamamos aquí, flor, flor, le dicen aquí, los chapines, a nosotros los chapines, le llamamos flor, porque, yo pensé que la flor es así como, como algo así que, que se encolocha así, solo de las puntas, y se pone todo feo, eso mero, eso mero, eso mero, entonces el cabello, hay que cortar eso, para que el cabello siga, siga creciendo más, bueno, entonces le digo yo a ella que, me lo voy a dejar así soltadito, ajá, soltadito, ¿lo traes húmedo? sí, lo trae húmedo, por eso le decía que, no me solté conmigo, no puede, ahí estamos, bonita, ¿y tu cola? yo la tengo, te la tenía, te la está bonita, te vamos a soltar, si estás de todo, te voy a decir un calvinito así, para que veas como, que estilo le va, así como ella, ¿a ti no te gusta nada aquí en el frente ni nada? no, no, no te gusta nada por el estilo, le hace como un flequito o algo, te gusta, pero, ¿nunca te lo has intentado hacer? no, así va, yo a Adriánita, pues allá, porque no le, no le, se le mete mucho en el ojo, y a mí me dice, no mami, me dice, solo amarradito, le gusta tener, con chonguitos o un, un chongo alto, está bonito, ahí se mira, bonita, ahí está, listo, tiene un buen cabello, solo que necesita un buen tratamiento para que, para que, para que, para que, me voy a, lo vas a majar, si, ahí está, ahí ya se le, se le, se le, ya, 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 o sea, como queda Rosita, mirame, mira al público, tan bonita, tan bonita, a ti te gustan los aretillos, si, te gustan, si, si, te gustaría, si yo te regalo un par de aretitos, así chiquitos, mira, te gustaría ponerte, si, no te rega, en tu casa, no, si un tía me compra aretes, así tenía un rojito, entonces, si te perdieron, si, pero como a mi, como a mi tía, es bien delgada, igual que no, es que ella no utiliza aretes, fantasía, no, no, se licona, si, eso pasa, igual que Adrián, igual yo, así me pasa, porque una vez, tenía a Jesús, y caballos, me pasó una vez, y me salió sangre, si, le afecta, le afecta, la de esto, entonces, mira, los míos, son así de pegados, y yo tengo ahí, unos aretes, lo voy a traer, ahorita, ahorita regreso, unos aretes, ya vine con unos aretes, pues no es, unos aretes, que se digan, ala, que, que lujo, va, que oro, que, 10 quilates, que esmeralda, 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 no hayas, me hizo reír, también, los aretes, que finos, y todas las cosas, pero, Pero la idea es que... Rosita, ¿por qué te reí? Rosita. Pero la idea es de que te mire bonita. Son bonitas. Mira, pues. Son bonitas, pero yo te lo voy a poner. Agarra, ¿qué es esta cosita? Son de 10 kilates. No es de 10 kilates, que es una gran cosa, ¿verdad? Pero están bien bonitos. Y te va a tu edad, pues, así a niña todavía. ¡Guau! ¡Qué bonito se le ven! Le brillan, de veras. Sí. Sí. Si te acaban tirando oídos. Aquí, ¿ve? Ay. Mira, a mí no me recuerdo. Minita. Pues, Minita es algo, no sé, ¿cómo te podría decir? Algo extraña. A Minita no le gusta, ¿te gustan aretes? No. No, mucho. Es que a veces me los lastimo y cómo duele cuando no se lastiman los aretes. ¿Sabes qué me lo pasa? Que a mí me dice, tía, lo que pasa, él me dijo que está dormido. Y dice que una vez, la niñita ha estado durmiendo. Y entonces se levantó y me dijo, ¿sabes que se le trabó un hilito de la sábana de la arete? Nunca más quiso abrir. Ajá. Y el niño es de lo jaló. Sí. Sí, porque no sé qué estaba haciendo, pero bajé a mi niño. No, porque él iba bajando y entró. Y cuando él se bajó, me jaló una de la de aquí de la oreja, me hizo para acá, así. Me jaló y me salió saliendo. Sí, es que a veces los niños suelen pasar porque a mí, Adriana, Adriana a mí, cuando yo me ponía collar o algo así, Adriana me jalaba y me jalaba. Y no me dejaba a mí en paz. Las acollas o aretes. Me ponía, Miguel me compraba uno, me los apretaba así, cuando yo miraba, estaba bebé, como dices tú, como tu hermanito. Y tas, 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 cuando de repente me los quitaba. Entonces, yo no podía, igual cadenitas así o un collar, me los jalaba, me los jalaba, a mí como dejaba a pecho, me los reventaba. Yo no podía disfrutar de collar, me encantan lo que son collar y pulseritas, pero... A mí los relojes sí me gustan, eso sí me gusta ponerme. Ah, sí, a mí le gustan los relojitos, ¿a qué va? Igual a mí, pero a mí me gustan. ¿Y a usted qué color? Negro, hay rosaditos, pero rosadito, ¿cómo se llama? Palo rosa. Ajá, ese, palo rosa. Palo rosa. Ajá, es bien bonito. Yo tengo uno de estrellas con luna. Sí, ¿no te lo he visto? No, no lo he traído. A mí solo me gustan unos negritos. Sí, porque le va todo. Sí, está. Miren, miren, ahí está, tiene una bonita. ¿Qué va a decir? Tengo un reloj, pero es así como algo transparente, pero no me gusta. ¿Por qué? No me gusta. Pero, ¿te sabe la hora? Cuando te dicen, señor, o... No, esa, esa hora sí no, 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 ese reloj no lo hay. Es que hay unos que traen puntitos y no le haya uno. Ah, sí, esa sí. Me gustan los que traen numeritos. Ahí sí. Para mí, para este reloj trae horas, así normalmente, numeritos. Pero yo le quiero arreglar la hora, pero ni siquiera nada. No se puede. No se puede, ¿por qué? Porque... ¿Y ahorita qué hora son? A las 11. Ajá. A las 11 y el reloj me marca a las 12. ¿Una hora adelantada? Ajá. Es una hora adelantada. No, entonces ahí lo que deberías hacer es darle vueltas a la amanecilla, ponerle la hora exacta. Vaya, yo creo que no me hago nada. Yo me hago con poner bien la hora, pero nada. Entonces a mí no me gusta lo que es así transparente, como algo rosadito y numeradita. Ah, sí. Sí, pero a mí no me gusta solo lo que es negro me gusta. ¿Solo el negro? Ajá. Solo el negro. En negro y en gris. En gris. Ajá. Unos rositos pequeñitos con delgadito, delgadito. Ajá. Bueno, Rosita, fíjate que ya está ahí tú si te lo vas a morrer al rato por el calor. Sí, más a rato. Ajá. Pero ves bonita, te mira bonita. Con tus abetidos ahí. Vamos en el siguiente video. Adiós. Adiós.